El día 34 de la cuarentena cuarentena que requiere un gran esfuerzo y que desde ya se lo agradecemos a cada uno de los que lo están haciendo porque debemos reconocer que no es una cosa común ni simple requiere de una gran fuerza de voluntad requiere de sacrificar afectos familiares, sociales alejarse de los amigos, alejarse de la familia y a la vez saber que la economía impacta directamente en el ámbito de cada una de las familias y de nuestros hogares Pero bueno, es lo que la vida nos ha deparado y a toda la humanidad y en consecuencia debemos asumir esta situación tal como es y seguir poniendo el esfuerzo que venimos poniendo entre todos De nuestra parte nos interesa mantenerlos informados de cómo va evolucionando en el ámbito de nuestro pueblo el tema de la pandemia de este virus que realmente, como decíamos, totalmente inesperado pero que hoy es una realidad y que por como vienen las cosas seguirá siendo una realidad por bastante tiempo Hace dos días atrás hemos mantenido una reunión completa del COE-PGB donde estuvieron todos los participantes e integrantes y donde hicimos una evaluación de la evolución hasta el día de hoy de las medidas que fuimos adoptando y por sobre todas las cosas hemos podido y hemos comenzado a proyectar hacia adelante La proyección hacia adelante tiene algunas limitaciones que la principal creo que es el grado de incertidumbre y la incertidumbre está dada por dos motivos fundamentales el tiempo y las consecuencias En el día de hoy es casi ya un hecho de que esta cuarentena se va a prolongar prácticamente por todo el mes de mayo seguramente con algunas flexibilizaciones en algunas áreas geográficas de nuestro país y en algunas actividades económicas determinadas pero que el aislamiento social va a continuar por todo el mes de mayo prácticamente ya es un hecho Entonces hemos podido analizar en el conjunto del COE las medidas a llegar a tomar en el caso en que esto se llegue a escapar de las manos cuando digo escapar de las manos es de que el virus entre en nuestra localidad Hoy, como lo anuncié en la semana anterior seguimos estando en condiciones óptimas desde ese punto de vista desde el punto de vista de que no tenemos infectados no tenemos sospechosos y que de los dos casos que fueron infectados uno ya está dado de alta y el otro prácticamente a punto de darse una vez que se terminen los últimos estudios Pero el gran desafío sigue siendo el de siempre ¿Cómo hacemos para que no entre el virus en Villa General Belgrano? Hemos tomado medidas que las anunciamos en el último mensaje que dimos y que las anunciamos y que están dando sus resultados desde el punto de vista de que no hay un solo vehículo de transporte mercadería que no entre con la desinfección correspondiente porque si el virus no está circulando en nuestra localidad la precaución nuestra tiene que estar concentrada en el control de lo que viene de afuera porque en definitiva es la única manera en que puede llegar a introducirse en nuestra sociedad Entonces esa tarea que es desgastante porque hay que tener control las 24 horas hay que estar analizando continuamente el posible ingreso de personas a nuestra localidad Hay personas que trabajan y que hacen el ingreso de la mercadería que nosotros necesitamos para subsistir y que es inevitable no permitir el ingreso de las mismas como son los alimentos Tenemos que estar alerta continuamente El otro día entraron dos personas dos cordobeses de nuestra provincia pero que habían estado en Australia y que consiguieron poder ingresar a la Argentina y con autorización del ministerio correspondiente de que pudieran hacer la cuarentena en nuestro pueblo con lo cual eso implica haber ubicado a esas personas y estar haciendo un control diario cada 3-4 horas pasar frente al domicilio y ver si realmente están cumpliendo con la cuarentena como corresponde Y ahora ayer teníamos un caso de un vecino joven de nuestra localidad que también está viniendo de Europa pero que bueno ya tenemos la certeza que lo han obligado a quedarse en la ciudad de Buenos Aires alojados en un hotel a hacer la cuarentena allí Pero esto que les cuento es simplemente para que ustedes puedan darse cuenta la magnitud de la logística que hay que tener y de la información que hay que manejar y las decisiones durante todos los días y durante todo el día Pero bueno lo estamos haciendo con mucha voluntad a través de nuestra gente de nuestros empleados municipales con la gente del dispensario con la gente de tránsito con la gente de inspecciones y con gente que hoy hemos incorporado de otras áreas de turismo de cultura de deporte que están trabajando también en este sector dado que estas actividades que nombré prácticamente están inactivas en el ámbito de nuestro pueblo y de la Argentina en su conjunto El hecho de poder tener un plan de contingencia porque siempre hay que pensar que lo peor está por venir con lo cual no significa esto de que tengamos que estar todo el día pensando y entrando en pánico esperando ese día pero seguramente llegará quizás algún momento en donde la enfermedad haga este famoso pico que todo el mundo habla durante todo el tiempo en algunos lugares será más intenso en otros menos intenso pero eso es lo que desconocemos realmente y cuando decía al comienzo de que uno de los grandes problemas que tenemos es la incertidumbre esa es una de las principales incertidumbres es decir con qué grado con qué intensidad esta enfermedad puede instalarse entre los vecinos de nuestro pueblo pero como de salud se trata y debemos ser precavidos bueno hemos elaborado un plan de contingencia desde el punto de vista de ver llegado el momento cómo resolver esa situación a modo de un análisis muy muy reducido porque luego el doctor Jorge Isaac le va a dar la información precisa de este plan y cómo va a funcionar y cómo está funcionando hoy nuestros dispensarios podemos anticiparles de que a través de un acuerdo entre la colonia Setia hemos logrado tener la disponibilidad de sus instalaciones a los fines de poder transformar a esas instalaciones en un albergue sanitario en el supuesto caso que lo llegáramos a necesitar y a la vez también disponemos de las instalaciones de la colonia IOC que si bien no es a través de un acuerdo con la municipalidad y el IOC es simplemente porque el Ministerio de Defensa de la Nación ha destinado el inmueble y las instalaciones de esta colonia para ser afectada a esos fines en forma general y lógicamente que no van a traer gente de Cosquín o de La Falda al IOC de Villa Granalgrano por lo tanto esas instalaciones del IOC también van a quedar a disposición de este COE BGB para ser utilizadas como un albergue sanitario es decir que entre estas dos instalaciones tenemos la capacidad suficiente entonces a los fines de que ustedes puedan tener la claridad la tranquilidad la certeza de que si llegáramos a necesitar un lugar para allí alojar personas sabemos que ya lo tenemos entonces le voy a dejar la palabra al doctor Jorge Isaac con la finalidad de que él pueda explicarles en detalle el funcionamiento de estos lugares buenos días para todos y agradezco la oportunidad que nos da el canal de la cooperativa para poder comunicarnos con la gente que es una necesidad que tenemos de comunicarles yo a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano la cual tengo a cargo los dispensarios municipales el dispensario Arturo Ilia y el Pereira Corbalán de Barrio La Cancha el Hogar San José y todas las contingencias sociales que puedan ocurrir en este momento contando con trabajadoras sociales y también con un plantel de psicólogas tengo la oportunidad a través del canal de la cooperativa de poder contarles en este momento que sabemos que es un momento de emergencia sanitaria porque estamos con la pandemia del coronavirus que nos ha cambiado todos nuestros lugares de atención y por eso un poco quiero informarle a la gente cómo estamos funcionando en este momento los centros de salud municipal los dispensarios hemos tenido que transformarlos y adaptarlos a la situación actual el dispensario de la calle corriente sigue trabajando seguimos trabajando con guardias las 24 horas disponemos de dos médicos de guardia pero hemos dividido el centro de salud en un sector para enfermedades respiratorias y en otro sector para todo lo que son las urgencias comunes por eso a la gente es una forma de comunicarles de que no están cerrados los dispensarios todo lo contrario estamos trabajando hemos habilitado una línea telefónica porque la tendencia actual es de que la gente pueda comunicarse telefónicamente con nuestro centro de salud para poder salvar algunas consultas y estas comunicaciones telefónicas van a ser guiadas por profesionales médicos que los van a contener y a su vez van a guiarlos en los próximos pasos a seguir el ejemplo típico que yo se los doy aprovecho esta oportunidad como decía recién es de que la gente consulta por tos por resfrío por fiebres entonces vamos a los médicos con su criterio médico los va a ir guiando y de ninguna manera se va a dejar a la gente en la casa sin establecerle un nexo para su consulta entonces la vía telefónica en estos momentos de emergencia sanitaria va a ser la más importante de todas maneras la gente que se va a dirigir al centro de salud va a tener que al ingreso se le va a realizar un triage que está preparada la gente de administración para hacerlo con todas las medidas de seguridad para COVID-19 y se le va a hacer el interrogatorio y de acuerdo a ese interrogatorio se va a dirigir el paciente al lugar del dispensario que corresponda por suerte hemos logrado o sea tenemos un centro de salud a Arturilla donde funcionan las guardias que es un lugar grande tenemos dos salas de espera totalmente separadas o sea la gente tiene que tener tranquilidad que si tiene algún problema que no tiene nada que ver con la parte respiratoria puede concurrir igual al dispensario porque ahí se lo va a atender en la sala de espera que corresponde en cambio el paciente respiratorio va a ser derivado al otro sector tenemos para tranquilidad de la gente tenemos todos los centros de salud protocolizados para COVID-19 o sea los protocolos de atención son muy estrictos nosotros los tenemos todos programados a los protocolos y hemos hecho simulacros hemos ensayado cosa de darle no solamente a la gente sino a nuestro personal la seguridad en cuanto a la protección o sea ustedes escucharán que los recursos humanos son fundamentales en esta situación entonces estamos protegiendo a nuestros empleados del dispensario a los médicos a las enfermeras a las mucamas a las secretarias equipándolos separando todo y haciéndoles cumplir todos los protocolos para que se sientan seguros en cuanto su atención incluyendo una atención hay un proyecto de contención psicológica que también lo estamos comenzando a diagramar para todos los empleados del dispensario para toda la gente que trabaja los profesionales los médicos las enfermeras para protegerlos o sea el funcionamiento de nuestro centro de salud está transformado para esta emergencia además de esto además de esto ante un caso sospechoso de COVID-19 tenemos un protocolo de de atención muchas veces se dan los casos de que sospechamos telefónicamente la enfermedad tenemos que preparar la ambulancia y el personal totalmente equipado nos tomamos un tiempo tenemos la parte atrás del dispensario que está totalmente cercada únicamente tiene el ingreso de la ambulancia tenemos dos ambulancias de las cuales una está abocada al COVID-19 y esa ambulancia en el centro está totalmente preparada con todos los equipamientos y hay un lugar donde se realiza la la desinfección de la misma cuando realiza los operativos nosotros tenemos un paciente que sospechamos COVID-19 el personal de salud se dirige a su domicilio y lo traslada al hospital de Santa Rosa de Caramuchita con todas las normas y los protocolos entonces el trabajo estamos realizándolo en el dispensario Arturo Ilia hay un servicio que es fundamental que es la vacunación hemos realizado estamos en medio de una campaña de vacunación antigripal que ha sido una campaña atípica porque los primeros las primeras personas que se vacunaron fueron las personas mayores o sea de 65 años en adelante y esas personas de 65 años en adelante que normalmente estábamos acostumbrados a vacunar constituía un padrón dentro de nuestro dispensario pero este año por la epidemia por la pandemia perdón se ordenó desde el ministerio una vacunación masiva o sea eso significó un gran despliegue de nuestras vacunadoras de todo el personal y estuvimos haciendo y estamos haciendo vacunación domiciliaria pero mantenemos en el dispensario Pereira Corbalán la vacunación a niños y a embarazadas o sea que tenemos por un lado la vacunación domiciliaria y por otro lado en el dispensario Pereira Corbalán la vacunación domiciliaria a niños embarazadas que no se puede interrumpir porque los niños tienen que tener el carnet de vacuna completo tenemos que tener prever que vamos a entrar en el invierno y vamos a tener todas las enfermedades propias del invierno más el COVID-19 entonces con este panorama yo les quiero contar de que los dispensarios siguen funcionando pero readecuados a la situación como decía recién tengo también a cargo el hogar San José que bueno la encargada del hogar San José que es el Icalderón se ha ocupado en forma muy prolija de establecer todos los protocolos para prácticamente blindar el hogar de los abuelos o sea que también quisiera dar tranquilidad a la población de que los abuelos están bien cuidados están bien vacunados tenemos protocolos de seguridad para proveedores protocolos de seguridad de bioseguridad para toda la gente que trabaja ahí estamos equipando de ropa para que la gente que llegue al hogar no use la ropa de la calle estamos tomando todas las medidas necesarias para que los abuelos estén seguros y hacemos todo lo posible para que no se enfermen y volviendo al tema del coronavirus COVID-19 en este momento todo el mundo sabe de que Córdoba y la mayoría de los pueblos de Córdoba están en una etapa que se llama de contención esta etapa de contención incluye todo lo que ustedes ven que se está haciendo o sea la cuarentena las medidas de restricción que hay para entrar y salir del pueblo la distancia social el lavado de las manos el uso de barbijos la distancia en las colas de los bancos o sea todo eso es todo el esfuerzo que se hace para evitar de que el virus avance sobre nuestra población nosotros hemos tenido aproximadamente 400 personas que han viajado de este pueblo de Villa General Belgrano al exterior y de todas esas 400 personas aproximadamente que la hemos controlado desde el centro de salud y por vía telefónica solamente tuvimos dos casos de coronavirus de los cuales uno ya está totalmente recuperado está en su domicilio y el otro está a punto de recuperarse o sea ni bien tenga los dos resultados de PCR negativos ya puede volver a su domicilio o sea que estamos en una fase de contención que diría yo que es óptima que es óptima pero no sabemos qué viene después en todas partes se habla del pico en mayo o fines de mayo y tenemos que prever esta situación o sea para prever esta situación hemos decidido con el señor intendente poner en marcha el mecanismo de los albergues sanitarios y para eso tenemos ya un trato con la colonia setia que dispone aproximadamente de 50 plazas ahí más otros lugares que se están hablando dentro de eso está no cierto la el complejo de en capilla vieja de la colonia el iose que ya es por convenio con las fuerzas armadas está a disposición de la provincia también ese lugar entonces la idea no cierto es darle tranquilidad y seguridad a la gente que estamos trabajando para que en el futuro o sea que puede ser muy inmediato tengamos algún pico y si hay necesidad de alojar gente en estos albergues lo vamos a hacer estos albergues sanitarios funcionan de la siguiente manera de ninguna manera son centros donde vamos a tratar enfermedades respiratorias con oxígeno con respiradores no eso va para los hospitales para las clínicas privadas para lugares donde corresponda nosotros tenemos que tener previsto estos albergues sanitarios para los casos de contagio para la gente que no tenga la comodidad en su hogar de poder estar haciendo un aislamiento y hay que separarla de la familia para que no se enferme toda la familia para la gente que vive sola para la gente que tiene alguna discapacidad para la gente que ha estado con la enfermedad en Córdoba y que las clínicas y los sanatorios y los hospitales en Córdoba no den abasto y que ya se encuentren bien entonces la última fase de la enfermedad la podemos manejar en los albergues sanitarios estos albergues sanitarios tienen una complejidad en cuanto a la operatividad y en cuanto a todos los protocolos todos van a funcionar con los protocolos de COVID-19 tanto para médicos como para las enfermeras para los cocineros para los que estén al cuidado del edificio o sea que es una columna vertebral que tiene muchos brazos y esos brazos son todos protocolizados estamos preparándolos estamos pensando más o menos en tener unas 100 120 plazas en total incluyendo setia y el yose y bueno estamos preparándonos para esa eventualidad por eso yo quería darles esa tranquilidad a la gente que estamos con eso además contamos con tres ambulancias dos de la municipalidad y una de la cooperativa esas ambulancias van a servir para que si hay que trasladar a la gente al hospital o trasladarlo a los centros de albergue tengamos todos los medios para hacerlo o sea que tenemos previsto prácticamente entre dos albergues sanitarios operativos con enfermeros con médicos con personal de limpieza con personal de cocina y tres ambulancias para todo lo que sea traslados de esa manera vamos a cubrir la eventualidad quizás no necesitemos usarlo en su plenitud pero lo tenemos que tener previsto y contárselo a la gente bueno yo también quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todo el personal que tengo en los dos dispensarios tanto médicos enfermeros secretarias mucamas porque ellos están trabajando en un cambio o sea que no es fácil así como no es fácil a la gente hacer un cambio de vida en sus hogares imagínense ustedes lo delicado que es el tema de la salud nosotros tuvimos que hacer todo un cambio y protocolizar todo el dispensario todo el hogar San José para adaptarnos a esta pandemia por eso quiero agradecerle la voluntad que tienen que disponen todos toda la gente que trabaja en el dispensario vuelvo a repetir médicos enfermeros mucamas secretarias el riesgo que corren por supuesto que ellos mismos lo saben por eso es que estamos bregando para protegerlos y proteger ahora a un médico o a un enfermero no es fácil porque todo lo que necesita todo el equipamiento es caro por eso también nosotros tenemos que agradecerle a la cooperadora del dispensario que es amigo de la salud que es la cooperadora de nuestro dispensario que está trabajando para ayudarnos y nos ha ayudado porque nos ha comprado equipamiento estamos tratando de guardar ropa para eventualidades o sea ropa significa todo lo que es protección para el médico para la enfermera la cooperadora tiene un papel muy importante en todo esto y además bueno aprovecho también la oportunidad para pedirles de que si la gente quiere ayudar al dispensario la cooperadora abrió una cuenta que fue publicada en todos los medios donde pueden hacer donaciones figuras como amigo de la salud pero es la cooperadora de los dispensarios de Villa G. Avegrano bueno creo haberles podido explicar en forma simple lo que nosotros estamos haciendo porque a veces pasa ¿no es cierto? de que todo esto que se está haciendo que origina ¿no es cierto? muchos desgastes en todos nosotros sobre todo en el personal de la salud no sale tanto a la luz o sea por eso quisiera que la gente sepa que estamos trabajando para darles tranquilidad o sea para que vean de que estamos trabajando con todos los protocolos del COVID con mucha voluntad de parte de todos los profesionales de la salud y también estamos mirando hacia un futuro que en realidad es incierto porque no sabemos qué va a pasar pero en base a eso ya también estamos trabajando para esa etapa de mitigación que si tenemos que mitigar ciertos problemas que se nos pueden venir ya estamos casi preparados muchísimas gracias y buenas noches bueno habiendo escuchado ya las explicaciones del doctor Jorge Isaac me gustaría que pudiéramos tener nosotros un poco de una comunicación y un diálogo y un diálogo con el día después del virus porque tenemos también la certeza de que va a haber un día después y también tenemos la certeza de cómo nuestra economía se va deteriorando día a día la economía del mundo la economía de nuestra Argentina que esa economía argentina impacta sobre todos los argentinos porque desde ese lugar allí se producen las variables que se van produciendo desde el punto de vista del tipo de cambio de la inflación de los subsidios o no de las ayudas o no porque en definitiva si hay algún nivel del Estado que puede ayudar económicamente a los distintos sectores de la economía es a través del Estado Nacional que es quien tiene la posibilidad de generar los fondos nosotros sabemos que tenemos una actividad económica con más del 80% o 90% afectada y generada por el turismo de una manera casi excluyente y también sabemos y tenemos la certeza de que esta actividad va a ser la última en recuperarse una vez pasada esta pandemia el efecto negativo que está produciendo en la actividad económica del pueblo no es necesario que yo lo explique porque cada uno de ustedes lo está viviendo los que son propietarios de establecimientos ya sean gastronómicos hoteleros comerciales los que prestan servicios los trabajadores todo el mundo todo del primero al último hemos quedado igualados desde el punto de vista del sufrimiento del deterioro en la economía individual y general de nuestro pueblo entonces sabiendo de que tampoco vamos a tener muchas otras posibilidades de recuperación que no sea a través de nuestra actividad principal tenemos que pensar el día después y ese día después tenemos que ser el pueblo que seamos el primer destino turístico que esté pensando en cómo van a funcionar nuestros establecimientos gastronómicos y hoteleros libres del COVID-19 porque ese tiene que ser el eslogan nuestro el día después el visitante tiene que venir seguro a nuestra villa sabiendo que el virus no existe la posibilidad de poderlo contraer o que nos afecte para eso tenemos que tener un plan estratégico que hoy desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad conjuntamente con la Asociación Hotelera y el Centro de Comercio han comenzado a trabajar en la propuesta y en los protocolos que cada uno de los establecimientos vamos a lograr llevar adelante para darle la seguridad y la tranquilidad a nuestros futuros visitantes de que Villa General Belgrano es el lugar ideal por lo que significa Villa General Belgrano y por la seguridad que nosotros somos capaces de ofrecerle a los huéspedes que nos lleguen a visitar tenemos que buscar alternativas de poder lograr recomponer la economía de una manera lo más rápido posible hoy estamos subsidiando no sé si subsidiando ayudando colaborando con 800 familias a través de bolsones que cada 10 días estamos llegando a la casa con bolsones de aproximadamente entre 15 y 20 kilos de alimentos esta es una situación transitoria pero es inimaginable que en el tiempo pueda transcurrir de esta manera indefinidamente porque no hay manera así como los comercios ven mermadas sus ingresos sus rentabilidades incrementadas sus pérdidas esa misma situación vive nuestro municipio nuestro municipio su recaudación hemos estado más de 20 días sin recibir un solo peso hemos abierto las cajas ahora desde hace esta semana que hemos comenzado con recaudaciones muy moderadas la ayuda del gobierno nacional y provincial en realidad y se los tengo que decir así como se los digo es hemos recibido hasta la fecha 300 mil pesos como ayuda extraordinaria vinculada por esta pandemia hay un programa de asistencia que ya está en marcha de 60 mil millones para toda la en realidad 120 mil millones para todas las provincias donde la mitad de esos 120 60 mil van a ser para repartir entre todas las provincias en tres cuotas de 20 mil millones en donde estimamos nosotros que a Villasgrano y Grano nos va a tocar alrededor de 600 mil pesos que van a ser liquidados el próximo 24 de abril pero ustedes tienen que conocer que nuestra masa salarial con cargas sociales en el municipio es de 12 millones de pesos mensuales hasta ahora hemos venido pagando los sueldos en tiempo y forma los sueldos del mes de abril también serán pagados en tiempo y forma porque tenemos las previsiones realizadas oportunamente y si Dios quiere lo de mayo también vamos a poder afrontarlo en base a las previsiones que hicimos allá por los meses de enero y febrero donde la recaudación es más importante pero nosotros tenemos que encontrar otras salidas y felizmente felizmente este es un pueblo donde existen muchos vecinos de buena voluntad y vecinos que también con imaginación con ideas con proyectos que sumado a los proyectos y a los cambios que nosotros venimos haciendo en la municipalidad desde el punto de vista que hemos tenido que cambiar nuestra mirada en este año 2020 en base a lo que presupuestamos y a lo que proyectamos en materia de obras y de servicios vamos a tratar de buscar de generar la mayor cantidad de mano de obra posible estrictamente local cuando digo estrictamente local no es entrar en un egoísmo con respecto a vecinos de otras localidades pero nosotros vamos a abrir y vamos a poner en marcha un registro de albañiles de peones de la construcción obreros de la construcción de gente que trabaja en parques en limpiezas de terrenos vamos a abrir un registro y vamos a generar las posibilidades de trabajo con esa gente tenemos que entrar en un sistema de economía estrictamente regional donde demos la posibilidad de trabajo a hombres y mujeres de nuestro pueblo anoche me quedé hasta altas horas leyendo algunas propuestas de unos vecinos que me acercaron gente joven gente con ideas y donde la sumamos a unos proyectos que nosotros ya teníamos en nuestra plataforma electoral respecto de un cinturón verde o sea de poder empezar a producir las verduras hortalizas frutas que nuestro las más comunes y las más simples de producir y que en nuestro pueblo tiene mucho consumo de poder buscar esa micro economía regional producción de carne producción de fruta y la carne de la más variada cerdos pollos huevos tenemos que lograr poder conseguir la tierra para poder llevar esto adelante y el aporte del capital para poder generar puestos de trabajo y jornales que reemplacen a los bolsones esta es la idea que tenemos nosotros los bolsones lo entregamos con orgullo de poder ayudar pero sabemos de que cada uno de ellos y muchísima gente nos dice damos las gracias por esto pero la verdad que nos duele tener que recibirlo pero no tenemos otra alternativa porque estamos acostumbrados a trabajar y a ganar lo nuestro entonces nosotros tenemos que generar esas posibilidades dicho esto y para poderlo llevar adelante buscaremos de poder conseguir alguna ayuda particular del ministerio de agricultura y ganadería de la provincia con quien yo ya oportunamente había hablado sobre este proyecto del cinturón verde pero también vamos a necesitar la ayuda y colaboración de vecinos de buena voluntad que los estamos listando que los vamos a visitar que vamos a conseguir que ellos hagan sus aportes que ellos van a tener la certeza de que lo van a poder recuperar pero entre todos tenemos que generar esas posibilidades de trabajo desde el municipio vamos a cambiar la óptica y vamos a generar algunos trabajos intensivos en mano de obra ¿por qué no producir un nuevo paseo de los arroyos desde el vado favot arroyo abajo hasta la planta de tratamiento de líquidos cloacales un lugar hermoso un lugar que tiene que ser el espacio de paseo y de distensión distracción y de caminata de nosotros los vecinos de Villa General Belgrano es un espacio que hay que trabajarlo que es un trabajo y lo digo así de pico pala y rastrillo ni siquiera combustible vamos a gastar vamos a generar puestos de trabajo donde va a haber cada 50 metros una persona trabajando no cada 2 metros sino cada 50 metros trabajando vamos a abrir un registro vamos a hacer el proyecto y vamos a comenzar a trabajarlo pero necesitamos reemplazar bolsones por salarios salarios que no serán lo más pretencioso que uno quisiera pero por lo menos que sirva como sustento para la familia que dé posibilidad a la mano de obra también de nuestras mujeres tenemos el establecimiento educacional el IPEA con orientación en agricultura donde vamos a incorporarlos a ellos en este proyecto y vamos a llevarlo adelante sí o sí porque en última instancia ayudará en este momento de crisis pero también existe la gran posibilidad de que el día después del virus nos puedan quedar productos regionales ecológicos de origen controlado que sean vecinos de BGB o sea producción de BGB para BGB que eso le dé mayor calidad a nuestros establecimientos gastronómicos a nuestros establecimientos hoteleros a la vez de que sirva de fuente de trabajo parece quizás pueda llegar a parecer como de no fácil concreción nada en la vida es fácil pero todo depende de la voluntad y el esfuerzo que pongamos y de las ganas que pongamos y esas ganas se generan también a través del contagio y ese contagio tiene que venir desde el municipio hacia abajo y sobre todo cuando hay vecinos con iniciativas privadas de estas características a los cuales no me cabe la menor duda que las dos cooperativas de nuestro pueblo se sumarán y harán lo suyo y el aporte que corresponda desde el punto de vista de su logística de su mano de obra y de su potencial en trabajo desde el municipio vamos a tomar y se tomaron anoche medidas con la aprobación de varias ordenanzas que fueron aprobadas en el día de ayer en donde traemos un alivio desde el punto de vista de lo fiscal de lo fiscal que tiene que ver estrictamente con el orden municipal es decir en el día de ayer se aprobó una ordenanza en donde se produce la suspensión de los vencimientos de la tasa a la propiedad y de la tasa al comercio de todos aquellos establecimientos que se han visto afectados por esta cuarentena es decir que todos los vencimientos que hayan operado entre el 20 de marzo y que operen hasta después del 10 de perdón hasta después de 10 días hábiles de terminada la cuarentena fecha que no la conocemos no sabemos cuándo va a ser pero es decir desde el primer día que comenzó 20 de marzo hasta 10 días hábiles después de que termine la cuarentena todos los establecimientos afectados los vencimientos están suspendidos ¿qué significa? de que no hay obligación de pagar de que no generan recargo no generan intimaciones si lógicamente dejamos la a libre voluntad de cada uno que el que esté en condiciones y lo pueda hacer bienvenido porque es una forma solidaria de poder acompañar y sostener el municipio nosotros no podemos dejar de que el municipio quiebre porque si esta situación se prolongara y no llegaran las ayudas que correspondan o no buscamos nosotros cómo apalancar financieramente el municipio hay 350 sueldos que quedarían con la imposibilidad de poder ser cobrados y eso agravaría mucho más la situación cómo se van a pagar esos vencimientos que quedan suspendidos terminada la cuarentena terminada la cuarentena y que 10 días más hábiles adelante una vez que los negocios ya estén trabajando las cuotas van a comenzar a vencer esas cuotas que hoy le hemos suspendido el vencimiento van a comenzar a vencer el día 20 del mes subsiguiente o sea 60 días después de esos 10 días hábiles donde ya los comercios vienen trabajando o sea 60 días más adelante todavía recién ahí comenzará a vencer la cuota de marzo que no pagamos a los 30 días la cuota de abril y así sucesivamente sin ningún recargo ni ningún interés esto es lo que podemos hacer y dar desde el municipio esto implica que el municipio la recordación prácticamente se anula en lo que hace respecto a la tasa del comercio y tasa de la propiedad de establecimientos comerciales es un impacto fuerte en la finanza del municipio sobre todo teniendo en cuenta el estado en que los recibimos no debemos olvidar solamente hace cuatro meses que estamos y el 10 de diciembre todos saben porque dimos a conocerlo todo el pueblo el estado de cesación de pago que tenía el municipio los millones y millones de pesos en cheques sin poder afrontar y deudas con proveedores y deudas de todos los colores y de todos los ítems posibles todo eso fue informado oportunamente hemos venido cancelando en parte hasta donde hemos podido hemos venido pagando los sueldos religiosamente incluyendo los del mes de noviembre que estaban sin pagar los aguinaldos absolutamente todo y de lo que venimos consumiendo nosotros en nuestra gestión también se viene pagando de una manera más que razonable y en tiempo y forma pero bueno también a nosotros nos afecta la incertidumbre así como los afecta a ustedes nos afecta a nosotros pero yo no puedo dejar de que el municipio se caiga porque si el municipio se cae realmente sería muy complicado por eso digo y sé de que va a haber muchísimos vecinos que se van a poder sumar a esta iniciativa que hemos planteado y tengamos y tengamos por sobre todas las cosas la esperanza de que esto vamos a salir y bien quizás no tengamos los tiempos no sepamos los tiempos este es un año en donde perdimos la fiesta de la masa vienesa perdimos la fiesta de chocolate alpino y vez pasada cuando dije es probable que la fiesta de la cerveza no se pueda hacer fue una apreciación que la di como una cuestión de sentido común como una cuestión de decir no se me ocurre pensar que en el mes de octubre podamos juntar 50.000 personas en un predio bueno en el día de ayer o antes de ayer todos han podido saber de que la Oktoberfest en Alemania se suspendió y hoy acabo de escuchar hace un momento que en Europa se han suspendido todos los eventos sociales culturales masivos pero ustedes piensen que en Alemania y que en España y en Italia hace tres meses que ellos comenzaron con esto o sea nosotros venimos tres meses por detrás de ellos y así mismo ellos ya suspendieron la Oktoberfest de Alemania por lo tanto evidentemente que lo nuestro también está perdido en este año ¿qué mayor interés podríamos tener nosotros que poderla llevar adelante? no nos cabe la menor duda pero también nos gusta ser objetivos ser realistas y poner la salud en primer término todo lo que venimos haciendo todo el esfuerzo que ustedes hacen lo hacemos por la salud y desde ese punto de vista vamos a seguir trabajando pero también queremos resguardando la salud queremos ver de cómo sacamos adelante nuestra economía aunque sea de una manera muy incipiente pero necesitamos que nuestra gente pueda tener el trabajo y pueda tener sustento en cada uno de sus hogares también el gerente de la cooperativa Jorge Firlay va a hacer anuncio que lo hemos comentado lo hemos conversado lo hemos consensuado también que tiendan a ayudar a los comercios que se han visto afectados con la cuarentena desde el punto de vista de los servicios de las tasas o de las tarifas de la energía eléctrica y de los servicios que presta esta cooperativa seguramente la cooperativa de agua estará haciendo lo suyo también pero necesitamos entre todos poder ayudarnos y ver de qué manera podemos sacar esto lo más pronto posible adelante muchísimas gracias y muy buenas noches para todos buenas noches así es gracias señor intendente esto lo hemos estado conversando con él pero se ha estado trabajando arduamente tanto con el presidente miembros del consejo y personal jerárquico de las distintas áreas para ver cómo llevamos adelante esta difícil situación a la que estamos atravesando todos por supuesto a nivel de la administración lo que hemos podido lograr es prorrogar el vencimiento de las facturas de todos los servicios de los periodos de marzo y abril hasta el día 30 de cada mes vencían el 10 se lo trasladó al día 30 se posibilitó también el pago en tres cuotas a través de mercado pago y a través de una nueva implementación de una nueva página que generó la institución la cooperativa de luz para que la gente pueda acceder a pagar desde sus domicilios y lo hemos acelerado para poder aprovechar esta herramienta bajo esta cuarentena digamos que nos tomó tan de sorpresa o sea que se puede pagar con tarjetas de crédito en tres cuotas sin intereses se ha hablado mucho del decreto nacional donde no se pueden cortar los servicios principales los servicios públicos hay que hacer una salvedad de que está dirigida en realidad a un estamento y a un grupo de gente vulnerable la cooperativa entendió que no quiere dejar excepto a nadie de esto o sea que también se tomó la decisión de no cortarle el servicio a nadie ni vulnerable solamente bajo la condición que sea nuestro socio o nuestro usuario y la idea es no cortar ningún tipo de servicio a nadie ir buscándole la solución a cada caso por ende no se realizaron ningún tipo de suspensiones ya en el mes de enero febrero y marzo durante el cronograma de emergencia hemos seguido cobrando también facturas de la otra cooperativa tanto como lo hacen ellos de la nuestra se organizó la difusión por las redes sociales la página web radio el canal con las nuevas con todas estas nuevas modalidades se puso a disposición de los asociados seis líneas telefónicas con sus respectivos whatsapp para que puedan digamos hacer todas las consultas que consideren necesario realizar el área del sistema utilizó y puso en una programación remota de dispositivos para que distintas áreas de las cooperativas puedan hacer sus trabajos desde sus domicilios y poder continuar con la actividad administrativa la caja y atención al público continúan trabajando mediante la asignación de turnos preasignados para los socios que no cuenten con medios electrónicos o no estén bancarizados respetando el horario completo de la cooperativa y pudiendo cobrar todos los servicios en efectivo sin límites de importes con tarjetas de crédito cheques o débito bueno tratar en definitiva de darle la más amplia gama de soluciones para hacer frente a esta situación con respecto a hay que recalcar lo importante que lo hemos hecho con manteniendo todas las condiciones de bioseguridad para que la gente no se nos amontone que sean atendidos por turnos pidiéndoles y en el caso que no le hemos dado el barrijo les hemos dado por supuesto lo básico para que se sientan seguros en esta actividad de poder venir hacia la cooperativa y realizar su consulta o su pago con respecto al servicio de TV Cable dado que hemos tenido justo en plena migración de un sistema al otro porque hemos cambiado de proveedor como ya sabrán se implementó también la bonificación total de los paquetes premium para los que tienen el servicio digital antes abonaban aparte del paquete digital abonaban los paquetes por HBO o por este otro tipo de paquetes premium esto en estos dos periodos de marzo y abril se han dejado abiertos igual que el fútbol solamente con el fútbol por supuesto que después tampoco nunca tuvimos las imágenes pero lo hemos mantenido abierto dado que bueno justamente en la cuarentena estaban todos los asociados prácticamente en sus casas así que no quisimos hacer esa división haciéndonos cargo de estas diferencias de costos sabemos que el segmento más complicado es acá también el comercial dado que muchos de los comercios de Villas Canavegrano no han podido abrir sus puertas desde hace un tiempo y para ellos también hemos decidido que los servicios de TV digital hay una escala y un escalonamiento comercial en función a la cantidad de habitaciones o cantidad de cabañas y se ha decidido cobrarles a cada establecimiento a los 204 establecimientos creo que son únicamente un abono residencial no importa la cantidad de bocas que tengan no importa la cantidad de habitaciones o de cabañas que tengan solamente bonificarles a un abono residencial mensual para cada uno de ellos como para también ayudar dado que esos establecimientos por supuesto han estado cerrados y no han podido estar trabajando también para el nivel comercial hemos bonificado se va a bonificar el 50% del área protegida o sea el servicio que cubre a través de las ambulancias de nuestra institución cualquier situación de emergencia esto se va a bonificar dado que ante la inactividad hemos resuelto cobrar el 50% de ese abono también con respecto y esto es para todos los abonados todos los asociados y usuarios se va a suspender momentáneamente también el cobro del 10% en la factura de energía eléctrica por cuota capital esto se va a suspender hasta el nuevo aviso dado que bueno también no se prevén realizar inversiones en estos meses cuando bueno estamos tratando de por lo menos tratar de hacer el mantenimiento preventivo mínimo para que el servicio se pueda ofrecer sin ningún tipo de problemas pero analizar con mucho detenimiento las obras a realizar en un futuro en una charla con el señor presidente también hemos dispuesto dado que teníamos una unidad una ambulancia una Mercedes Benz que la teníamos en venta dado que habíamos adquirido dos unidades nuevas una unidad esta Mercedes que está en muy buen estado la hemos sacado de la venta para poder y se la hemos ofrecido al señor intendente para que pueda disponer de esta unidad para por supuesto lo que el dispensario o el municipio necesite y se puede utilizar sea o no sea socio creo que ante estas situaciones lo que prima como bien se ha mencionado anteriormente es la salud de los habitantes así que esa unidad está a disposición de toda la comunidad Villas Navegrano y mientras no salgamos de esta situación va a quedar para que la puedan utilizar también estamos analizando y esto lo veremos en estos días de esta semana que todavía falta terminar dado que ya tenemos los primeros números de los consumos dado que la cooperativa no estimó sino que salió a tomar la realidad de los consumos existentes de todas las conexiones ver si a las categorías comerciales y esto también fue un pedido del señor intendente y también fue un tema que se debatió y se habló dentro de los miembros del consejo de administración analizar si esos kilovat se facturen al precio del valor residencial esto por supuesto que va a generar también una disminución en todo el sector comercial así que pero eso lo vamos a estar seguramente detallando apenas tengamos los primeros estudios hechos que va a ser seguramente antes de la facturación del próximo mes bueno para redondear un poco digamos la cooperativa ha querido seguir tratando de ponerse a disposición de los socios en los que más se pueda hay que entender también que tiene una estructura y obligaciones a las que tiene que cumplir pero el mensaje y lo que se habló y han manifestado todos los miembros del consejo de administración y es ver cómo podemos acompañar a esta difícil situación por supuesto velando de que esta estructura también se pueda seguir manteniendo en pie para tratar de facilitar y ayudar a cualquier socio ya sea su categoría o su condición para poder salir adelante mediante la utilización de nuestros servicios el servicio no se va a cortar a nadie no se le va a cortar a nadie y lo que le pedimos a cada uno hay bonificaciones y decisiones que son a nivel general como la cuota capital que es para todo el universo de abonados pero el que tenga algún inconveniente con alguno de sus servicios que por favor se llegue hasta la cooperativa llame a estos celulares que se han puesto a disposición que exponga su situación y se va a analizar y seguramente se les va a encontrar a cada caso alguna solución para poder seguir y transitar juntos esta difícil situación que estamos atravesando no solamente nosotros sino a nivel mundial por último por último y en nombre del consejo de administración también agradecer a los empleados que han estado trabajando en estas difíciles semanas ya sea en sus domicilios o acá en la sede y que bueno han dedicado quizás mucho más tiempo de que dedican habitualmente para ver cómo podíamos ir definiendo algunas cuestiones para que también el tránsito de toda esta difícil situación sea lo menos compleja posible así que cualquier socio con cualquier inconveniente le pedimos acérquense no van a tener dificultades con ninguno de los servicios pero necesitamos conocer cuál es esa situación y poder llegar juntos y arribar juntos a un acuerdo buenas noches y